Difícil de creer ¡Hey! Rico encontró un nuevo canal y es más que brillante El canal de los animales tontos No es momento de ver televisión Tenemos una situación ¡Oh! ¡Qué animales tan tontos! Solidaridad con esos pueblos que una vez más el imperio gringo está ahí acechando, acechando, acechando los dos imperios, acechando los pueblos que han definido que han decidido independizarse de todo este tipo de situaciones pero bueno, aquí está zurda conducta precisamente en rebeldía Yo estoy muy indignado en el día de hoy, compadre Sobre todo el latino, ¿no? Es la misma excusa Es la misma excusa Con doble rasero, con una hipocresía pero vean este video de este niño que... ... Hay represión Hay bombardeo Hay un país que se cree la policía del mundo que no respeta un consejo de seguridad que no respeta un carrizo que no respeta su población que no respeta Hasta cuando todo el mundo se la rodilla a un imperio como el norteamericano y el tipo no les importa se pasan por el forro y me perdonan la palabra todas las decisiones que se tomen ¿Qué diferencia hay entre los nazis y Estados Unidos? No, ninguna ¿Qué diferencia hay? Ninguna, ninguna La publicidad hay trong思ión No, ninguna Cámara La publicidad hay pero los nazis la blanca La la